Amigos, al parecer Joe Biden es el ganador de la elección en Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo se ponen las cosas. Puede ser que la corte revierta lo que los medios ya proyectaron, y esta no sería la primera vez, ya pasó con Bush y Al Gore. Pero si Biden fuera el próximo presidente de Estados Unidos, es importante especular sobre qué o cómo nos iría a nosotros los mexicanos. Como saben, tenemos otro canal que se llama Infocracia, donde no hablamos del estilo, sino más bien de los artículos que nos parecen importantes y relevantes a la sociedad. Y esta vez les compartimos seis puntos que nos ayudarán a comprender la relación de Joe Biden con México. Les dejo la liga al final de este video en los comentarios y en la caja de información. Visítenlo y díganos si están de acuerdo con nosotros o tienen otra lectura de lo que está pasando o sucederá. Muchas gracias y los veo por allá.